El debate en el pleno, vamos a hablar de ello con Giovanna Prele, presidenta de la asociación de AFP, que ya está con nosotros vía Skype. Señora Prele, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este proyecto de ley. Como tú señalabas, este proyecto ha sido aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, pero todavía falta la opinión, por ejemplo, de la Comisión de Economía, a la que señaló el congresista Luna, se está derivando este proyecto de ley, porque tiene impactos en la economía que son a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, se requiere una evaluación técnica antes de que pudiese pasar al pleno. Muy bien. Hablemos de qué escenario se abre si finalmente esto se convierte en ley. ¿Qué impacto tendría? Porque, a ver, claramente las AFPs lo que hacen es administrar los fondos de pensiones y ese dinero invertirlo para que reditúe, no es cierto, ganancias no solamente al aportante, obviamente también a la administradora de pensiones. Sí, el escenario que se plantea es sumamente preocupante en la medida que va en contra del objetivo mismo de la Comisión de Reforma que está liderando la congresista Omonte. Precisamente lo que está buscando el Congreso es establecer una propuesta de reforma integral que dé pensiones para todos los peruanos y que tenga una cobertura del 100%. Con medidas de ese tipo lo que se hace es al contrario, retrocedemos en ese objetivo de tener pensión universal y en la medida que esa norma permite el retiro de todas aquellas personas que no han cotizado en los últimos 12 meses, lo que tendrías es probablemente cerca de 4 millones de trabajadores afiliados que podrían retirar la totalidad de su fondo de pensiones y quedar sin posibilidad de repente de tener alguna pensión de jubilación a partir de los 65 años de edad. Entonces, es una norma que pone en riesgo no solamente la jubilación de muchos peruanos, sino que también va a tener un impacto directo en la economía de las siguientes generaciones. Estamos hablando de 4 millones de un universo, ¿de cuántos aportantes tienen en este momento en las AFPs? Mira, tenemos cerca de 7 millones de trabajadores afiliados a las AFPs, acá estamos hablando de cerca de 4 millones y que además esta norma no establece ningún límite de edad de manera tal que una persona que tiene 25 años, 35, 40 años podría retirar la totalidad de su fondo y tampoco establece ningún tope para poder hacer ese retiro del fondo. De manera tal que una persona que tiene ya el dinero para una jubilación, 150 mil soles, 200 mil, 300 mil, o una persona que tiene 5 mil va a hacer el retiro y de esa manera pone en riesgo su futuro y el futuro también de su grupo familiar. Ok. Eso a nivel del propio aportante, pero digamos, a nivel macro, ¿cuál es el impacto que tendría en las operaciones de las AFPs este retiro masivo que podría ocurrir de fondo? Porque estamos hablando de más de la mitad de los aportantes. Mira, efectivamente hay dos impactos importantes de mencionar. Por un lado, tú ya lo señalabas que acá la AFP lo que hace es administrar el dinero del trabajador para que se pueda tener una jubilación al momento que llegan los 65 años de edad. Al ir retirándole esos fondos a la administradora, la administradora lo que tiene que hacer es convertir los activos que tiene, tanto en acciones como en bonos, liquidarlos en el mercado, sea local o en el mercado internacional, y con eso convertir eso en plata y trasladarlos a los afiliados. Entonces, hay una primera medida en la cual evidentemente comienzas a vender, lo cual afecta la percepción del país en el resto del mundo. Ayer había un informe ya publicado del Citibank Internacional que señalaba, que recomendaba a los extranjeros tenedores de bonos vender los bonos peruanos porque existía un alto riesgo de que las AFPs tuviesen que vender afuera y adentro para poder conseguir ese dinero que es liquidez en el corto plazo. Y lo segundo más grave... Además, habría que salir a vender en un mercado recesivo. O sea, se tendría que vender bajo, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, tendrías que vender en un mercado en el cual ahora no hay demanda, con lo cual probablemente el precio que te paguen por las bonos y acciones no sea el que tú podrías conseguir al momento que la persona se jubile. Y además, en lugar de usar ese dinero para reactivar la economía, porque son cerca de 25 mil o 30 mil millones de soles, que tranquilamente podríamos estar usando nosotros para hoy día construir las carreteras, los hospitales que faltan en infraestructura, con un acuerdo adecuado con el Estado, que generen empleo a la población. Lo que estamos haciendo es consumirnos el poco ahorro que tenemos para tratar de sobrellevar una crisis que en realidad va a ser de mucho más largo aliento y que requiere ideas creativas y innovadoras de todos, pero mucho menos lo deseable es dejar que la gente se gase el dinero que está ahorrando con tanto esfuerzo para el momento de su jubilación. ¿Qué salida tiene el Ministerio de Economía que ha estado repartiendo bonos? Que finalmente, bueno, se aprobó en el Congreso el retiro del 25% de la AFP, pero claro, no termina siendo suficiente con una pandemia que no tiene visos de ser controlada aún y que sigue generando desempleo. Entonces, con justicia también, quien está desempleado y que ha aportado, dirá, es mi dinero, déjame usarlo como yo creo que es pertinente, porque si no, ¿de qué vivo? Totalmente de acuerdo con tu comentario. Tenemos muchas incongruencias a nivel de política pública, no solamente que la AFP tenga que gastar su propio fondo de ahorro para la jubilación, cuando en otras partes del mundo los estados están repartiendo bonos y acciones de política fiscal mucho más eficientes para que el trabajador tenga un seguro de desempleo, un ingreso mientras dure la pandemia, sino que por el otro lado, el trabajador afiliado que se encuentra en el NEP, que también ha contribuido muchos años, no tiene una forma de poder sobrellevar o poder salir adelante en esa crisis. Entonces, creo que es importante entender el momento actual que estamos viviendo. Se requiere, y tú lo has mencionado muy bien, una acción mucho más efectiva por parte del Ejecutivo, que se siente a conversar con el regreso de cuáles son esas acciones que en el cortísimo plazo van a lograr generar empleo. Y ahí tenemos todos esos proyectos de infraestructura que pueden despegar en una semana, en 15 días, para que la economía comience a reactivarse. Lo segundo, no podemos dejar por ser menos urgente, porque es igual de importante, que la jubilación es una necesidad. En el 2040, 4 de cada 10 peruanos van a ser mayores de 65 años de edad. Imagínate que esos 4 no tengan pensión. No van a tener ingresos para poder pagar sus gastos de salud, de alimentación, ni de transporte, y vamos a encontrarnos en una crisis muy grave, porque ni siquiera van a tener a quién venderle sus productos, porque claramente los jóvenes van a tener mucha menor capacidad de demanda y no tienen a quién ofertar esos productos. Entonces, esta medida que estamos tomando hoy día, hipoteca el futuro de las siguientes generaciones, porque empobrece nuestra capacidad de crecimiento y la capacidad del producto interno de crecer a medida y a largo plazo. Es distinto gastarte un sol en comida, que gastarte ese sol en reactivar un proyecto de infraestructura que te va a generar empleo, y con eso va a venir ese sol que tú necesitas para poder consumir hoy día. Muy bien. Entonces, esperando que se reconsidere, que reciba opinión técnica este proyecto, antes de que pase a un pleno en el que los apetitos por aprobar cosas que permitan sintonizar rápidamente con las necesidades que se entienden perentorias de los peruanos en medio de esta pandemia, están ahí, a flor de piel. Totalmente de acuerdo. Pero estamos en la espera de que efectivamente la Comisión de Economía pueda revisar este proyecto y pueda hacer los ajustes técnicos necesarios para efectivamente seguir construyendo una pensión para todos los peruanos y en simultáneo hacemos una invocación para destrabar los proyectos de infraestructura que necesita tanto nuestro país para generar empleo hoy día y no mañana. Muchísimas gracias, señora Prele, por atendernos. A ti, Pamela. Muchas gracias a todos los que te siguen.